Continuando, los trabajadores de la empresa de Martica, también está la CGPP. Los trabajadores administrativos también del sector de educación, junto con los trabajadores de construcción civil, que hoy se han sumado a esta movilización. También dice, hombres y mujeres en defensa del agua. Tinguiña presente, no a la privatización. También notamos la presencia de la Asociación de Comerciantes del Mercado, Pedro Carlos Ramos de Manzanilla, también están participando en esta movilización, en este paro. Los integrantes del Mercado de La Palma, también están. De igual a la Asociación de Comerciantes del Termino Pesquero, también el agua se defiende. La Asamblea Nacional de Seguridad, también los agricultores del Valle de Ica, con sus carteles en manos, derogatoria de esta ley. No a la intervención, son los integrantes de APAL que hoy están participando. El agua se defiende, el agua se defiende. De igual manera, Parcona se suma en esta movilización. El agua se defiende, el agua se defiende.